Bienvenidos a este nuevo tutorial donde os enseñaremos a coser este precioso Neceser portatoallitas y portapañales. Como veis en un lateral tiene este bolsillo preparado para poner las toallitas, en el otro lateral tiene el bolsillo para guardar los pañales y en el centro tiene un bolsillo central con cremallera para guardar una muda de ropa o cremas o lo que vosotras queráis. Es un proyecto muy útil y súper sencillo así que vamos a ello. El patrón lo vais a encontrar en nuestra página web www.juniet.com Para hacer este proyecto vais a necesitar unos 60 cm de tejido plano, es decir que no sea elástico, también necesitaréis dos snaps o también llamados botones automáticos, aunque también podéis utilizar botones normales o velcro, son simplemente para cerrar los bolsillos de los laterales. Y por último vais a necesitar 25 cm de cremallera. Además también os recuerdo que en nuestra página web vais a poder comprar el panel ya preparado para coser este proyecto, como veis en la imagen, viene preparado para hacer las dos partes exteriores y las dos partes de los bolsillos, además os incluye una pequeña pieza para pulir la cremallera. En este caso os viene tanto la tela exterior como el forro de un tejido impermeable muy resistente y muy fácil de limpiar, así que es ideal para este proyecto. Si compráis el panel en nuestra web os recomiendo tener un prensatelas de teflón, que son estos prensatelas como de plástico, ya que esta tela es un poco escurridiza y de esta forma os será muy fácil de coser. Estos paneles son súper sencillos y fáciles de usar, ya que ya os vienen las líneas por donde debéis recortar, así que vamos a juntar la tela de exterior y la del forro y vamos a ir recortando todas las piezas. En total vais a necesitar 4 piezas de las grandes, 2 de la tela exterior y 2 del forro y 4 piezas de las pequeñas, 2 de tela exterior y 2 del forro, además del pequeño rectángulo para pulir la cremallera. Del pequeño rectángulo incluido tan solo necesitamos en el estampado de la tela exterior, ya que es simplemente para pulir la cremallera y que quede perfecta. Una vez ya todo recortado y como os he dicho anteriormente deberéis de tener una pieza del rectángulo, 4 piezas en total de la pieza del patrón pequeño, 2 de tela exterior y 2 del forro y 4 piezas también del patrón grande, 2 en tela exterior y 2 del forro. Vamos a empezar cosiendo las piezas pequeñas que corresponden a los bolsillos laterales del neceser. Como veis en una de las piezas, si habéis comprado el panel en nuestra web veréis que tiene un círculo marcado, esto es porque debemos coser por esta línea. Lo que vamos a hacer es encarar el derecho del forro con el derecho del tejido estampado y os recomiendo que con un rotulador, un lápiz, un bolígrafo, lo que queráis, remarquéis este círculo para verlo exactamente y coser por donde la línea. Si en cambio os habéis descargado el patrón de nuestra web, lo único que tenéis que hacer es recortar en papel este círculo y luego marcarlo a la tela de la misma forma que vais a ver ahora. Una vez tenemos marcado lo que vamos a hacer es sujetar bien tanto el forro como la tela exterior ya que vamos a empezar a coser. Vamos a pasar un pespunte sencillo por todo el dibujo que hemos marcado en nuestra pieza. Cuando ya lo tengamos cosido lo que haremos será recortar el sobrante de dentro del círculo. Tenemos que ir recortando a unos milímetros de la puntada sin llegar a recortar esta. Y también vamos a realizar unos pequeños piquetes sobre todo en las partes curvas. Acordaros sobre todo de no cortar la costura que acabamos de realizar. Le vamos a dar la vuelta a este bolsillo y una vez ya por el derecho le pasaremos un pespunte a toda la redonda para asentar la costura. Hemos visto un compuesto en la vuelta a esta círculo. Y lo desarrollamos con las bases, ahora vamos a juntar la parte de arriba el lateral de arriba y para ello vamos a hacer aquí vamos a coger tanto la tela del forro como la tela exterior y lo vamos a enrollar de esta forma y le pasaremos un pespunte recto a todo el contorno y nos falta ahora darle la vuelta empujamos un poco el tejido por el lateral y lo vamos sacando por el otro lado sacamos bien la costura y le pasamos otro pespunte a un centímetro del borde ya tenemos este bolsillo listo así que vamos a ir a coser el otro bolsillo pequeño este bolsillo es más sencillo que el anterior ya que solo hay que hacer una costura vamos a encarar el derecho del forro con el derecho de la tela y cosemos por aquí luego le damos la vuelta y volvemos a pasar un pespunte para acomodar ya tenemos cosidos los dos bolsillos exteriores así que nos vamos a poner con el cuerpo del neceser primero vamos a coser una pieza para pulir la cremallera y que quede más bonita que es esta pieza el rectángulo que teníamos lo que haremos será doblar esta pieza a la mitad y recortar ahora cogeremos una de las piezas y lo coseremos a un lateral de la cremallera encarando el derecho de la tela con el derecho de la cremallera le damos la vuelta a esta pieza y volvemos a coser antes de coser el otro cierre a la cremallera acordaros de introducir el carro si estáis utilizando una cremallera de estas por metros ahora sí una vez tengáis ya el carro de la cremallera vamos a coser la otra pieza al otro lateral de la cremallera acordaros de ponerlo en la misma dirección que el anterior ahora vamos a recortar el sobranto de tejido para que nos sea más fácil de unir la cremallera al cuerpo del neceser debéis recortar al tamaño exacto del ancho de la cremallera ahora vamos a coser la cremallera a una de las partes del neceser una de las partes principales lo que os recomiendo que hagáis para que os sea muy sencillo es doblar la cremallera a la mitad y hacer unos piquetes tanto arriba como abajo para marcar el centro de la cremallera de igual modo debéis de hacer doblar la pieza principal para encontrar también el centro del patrón de la tela de esta forma nada más uniendo los piquetes de la cremallera con la tela encontraréis el centro y así aseguramos de que la cremallera nos quede totalmente centrada vamos a unir el derecho de la tela con el derecho de la cremallera uniendo los piquetes que acabamos de hacer centrales y coseremos un pespunte recto para coser la cremallera necesitaréis un prensatelas de cremallera para acercar el pespunte es decir acercar la costura al máximo a la cremallera y que nos quede bien ahora vamos a coger una de las piezas del forro y lo vamos a juntar derecho con derecho es decir derecho de la tela exterior con derecho del forro y lo vamos a unir con un pespunte al igual que hemos hecho anteriormente si a la hora de coser os molesta el carro de la cremallera ya que choca con el prensatelas no os preocupéis lo podéis mover arriba o abajo dependiendo de donde estéis cosiendo una vez cosida una de las partes de la cremallera a una de las partes principales del neceser le vamos a pasar un pespunte recto cogiendo tanto el forro como la tela exterior para asentar la costura y ahora tan solo vamos a hacer exactamente lo mismo uniendo las otras dos piezas una del exterior y una del forro con un pespunte recto con un pespunte recto con un pespunte recto en la pez con un pespunte recto Gracias por ver el video. Y así es como tenemos el neceser hasta el momento. Ahora vamos a recortar los sobrantes de las piezas que hemos cosido a la cremallera. Ahora vamos a marcar el centro de los bolsillos exteriores que habíamos hecho al principio. Marcamos el centro para poner el botón automático. Si no tenéis snaps y queréis utilizar botones normales, deberéis hacer el ojal en los bolsillos y coser el botón en el principal del neceser. Y si queréis coser un velcro os será muy sencillo, coséis una pieza del velcro macho en un lado y una pieza del velcro hembra en el otro. Y para poner la otra parte del botón vamos a coger el neceser que teníamos ya casi casi listo. Lo abrimos de esta forma, cogiendo tan solo la tela exterior sin el forro y le juntamos encima uno de los bolsillos, haciendo coincidir los cuadrados de abajo y los laterales. Y apretáis un poco el botón que acabamos de poner contra la otra tela y veréis que se crea una pequeña marquita que os marcará a donde tiene que ir el botón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora para que nos sea más sencillo de coser ya el final, lo que vamos a hacer es pasar un pespunte en los laterales y en la parte de abajo, es decir, uniendo la tela exterior con el bolsillo sin coser el forro, tan solo tela exterior y bolsillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este otro lateral Este otro lateral Este otro trozo de aquí Y en el trozo del forro vamos a coser unos 3 o 4 centímetros, luego pararemos, rematamos la costura, dejamos unos 6 centímetros sin coser y volvemos a coser otro trocito. Este hueco sin coser que dejaremos en el forro nos servirá para poder darle la vuelta a nuestro neceser Gracias por ver el video Ya estamos a puntito de terminar, nos falta ya muy poquito y vamos a coser ahora las esquinas Para ello vamos a juntarlas de esta forma, juntando la costura con la costura y pasando un pespunte sencillo Esto lo vamos a hacer en las cuatro esquinas Gracias por ver el video Una vez cosidas las cuatro esquinas ya tan solo nos queda dar la vuelta a nuestro neceser Si habéis dejado la cremallera cerrada no os preocupéis, buscad el carro de la cremallera Y con el dedo podéis empujarlo para abrir la cremallera desde aquí Y le vamos a dar la vuelta sacando bien las esquinas, tanto de los laterales como las esquinas de la cremallera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya por fin llegamos al último paso de este tutorial y es cerrar este agujero por donde hemos dado la vuelta al proyecto Lo que haremos será doblar hacia adentro aproximadamente medio centímetro la tela del forro y le pasaremos un pespunte sencillo Y ya por fin hemos terminado este super proyecto de hoy Contadme que os ha parecido, si os ha parecido difícil, si os ha parecido fácil Si cambiaríais alguna cosa de la que os pueda enseñar más o menos, lo que queráis Y dejar también en comentarios que tipo de tutoriales os gustaría que hiciéramos para aprender a coser juntos Un saludo y hasta el próximo vídeo